La Municipalidad Distrital de Chancay aprobó el 27 de julio del 2011 la Ordenanza Municipal 012-2011 que consiste en el régimen que regula los aspectos técnicos y administrativos de la autorización municipal de espectáculos públicos no deportivos y otras actividades sociales en el Distrito de Chancay. Luis Colán, Director de Desarrollo Económico, Turístico y Promoción Social, señaló que esta ordenanza será entregada a promotores y propietarios de locales para que cumplan con esta norma. Gente, hemos estado coordinando, coordinando ya, elaborando una carta a todos los dueños y promotores que realizan diferentes bailes sociales aquí en el Distrito de Chancay. Ya se le está haciendo, se le va a hacer llegar una copia de esta ordenanza para que ellos vean y puedan cumplir fielmente a lo que estipula esta ordenanza en cuanto al horario, en cuanto a todos los aspectos que regula esta ordenanza más que todo a los promotores y dueños de discoteca. Por ejemplo, en el caso de los horarios, ahí se especifica hasta las 3 de la mañana en un horario especial para estas actividades. En caso de no cumplir, ¿quién aplica el cierre del local o el cierre de esta actividad? ¿La gobernación o ustedes como autoridades de la municipalidad? Bueno, en esa parte nosotros ya estamos, está estipulado acá que le corresponde a la parte del área de fiscalización, en el cual uno remite un informe con referente a los que van a realizar los bailes en un fin de semana y en caso omiso ya ellos pues tienen que hacer las coordinaciones tanto con la gobernación, para ver si se cumple o no se cumple todo esto lo que se dice aquí en la ordenanza. Por ejemplo, en la ordenanza que tiene usted a la mano, en cuanto al horario señala como hemos dado a conocer hasta las 3 de la mañana, sobre todo los días de lunes a viernes creo y días feriados. Son los días sábados y domingos y vísperas de feriados que son hasta las 3 de la mañana nada más. Eso lo hará cumplir entonces la fiscalización de parte de la municipalidad. No, más que todo se tiene que hacer ya un trabajo conjunto, como viene realizando también la parte de gobernación, siempre saliendo, haciendo un trabajo de fiscalización y con nosotros que es la municipalidad. Entonces ustedes ya desde hoy están remitiendo ese documento. Sí, estamos remitiendo ese documento para que sean ya partícipes y conocedores, todos los promotores y dueños de la discoteca que realizan aquí en el distrito de Chancay los bailes sociales. ¿Anteriormente ya tenían este documento algunos propietarios? Bueno, en algunos casos que han estado viniendo algunos promotores, le hemos estado facilitando algunas copias, pero ahora vamos a hacer lo más formal ya a todos los promotores y dueños de discotecas para que ellos tengan conocimiento y puedan cumplir fielmente lo que dice la ordenanza. Habrá una severa sanción a los que no cumplen las normas. Exactamente, ya eso se encarga la parte de fiscalización con coactivo ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!